El acertado enfoque de nuestros productos hace que sean empleados desde supermercados, industrias carniceras e industrias de proceso de alimentos en general, hasta hoteles, hospitales e industria pesada. A través de la línea de productos HVS Euroline se garantiza desde hace 20 años eficaces evaporadores cúbicos. Los HVS Euroline Plus son evaporadores industriales con una potencia de hasta 100 kW. Se pueden realizar construcciones especiales bajo pedido para especificaciones higiénicas, tal y como muestra aquí el ejemplo. Todos nuestros productos y sus potencias están avalados a través de la certificación Eurovent. Se han realizado construcciones especiales para barcos y cruceros. Los ventiladores extrasilenciosos de tipo radial se utilizan en hoteles, hospitales y edificios de oficinas. Los evaporadores o baterías especiales pueden llevar las aletas en materiales como cobre, aluminio y acero inoxidable, según las especificaciones solicitadas por el cliente. También se pueden fabricar evaporadores para procesos de calentamiento del aire, enfriamiento, expansión directa y aplicación con agua. Infórmese sobre las soluciones para cada aplicación específica. Roller. Productos que satisfacen. Fabricado en Alemania.